En el análisis del informe administrativo presentado en la Asamblea de Balance de la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbano de Manzanillo, se insistió, entre otros temas, en la poca participación de los organismos de consulta en los procesos de inversión, paralelo a la reunión de documentación en la que la viceintendencia del municipio no asume su total responsabilidad. También señalaron prestar mejor atención a la población, la capacitación y superación del personal técnico y de especialistas, lograr eficiencia en la comunicación institucional, más control en la seguridad informática y las condiciones de los archivos. Con el compromiso de avanzar en cada uno de los objetivos de trabajo, las proyecciones para este 2024 se orientan a la consolidación sistemática de las empresas locales con la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbano, incrementar la calidad de los trámites y tareas que se realizan, exigir y velar por el cumplimiento del Plan Técnico Económico de Ingresos, así como mejorar el funcionamiento sistemático de la Comisión de Documentación Técnica, entre otras. De forma oportuna fueron reconocidos los trabajadores ejemplares en el año 2023, según la categoría y departamento. El llamado a la unidad como servidores públicos, en pos de ser un poquito mejores, quedó expreso en la ocasión. Que el sistema nuestro, provincial, municipal y nacional, ponga un poquito de arena a lo que estamos haciendo, para poder resolver los problemas que existen. Y siempre decirles que el ordenamiento territorial y urbanismo es un solo equipo, o sea que no hay nación, no hay provincia y no hay municipio, es un solo equipo de trabajo. Y agradecer por la participación que han tenido aquí en esta asamblea, que ha sido bastante buena con los planteamientos que ustedes han planteado. Vamos a unirnos y luchar por que esto salga de adelante. Que vamos a salir de adelante. Renier Oliveira y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.